MOTO ONDA TRANZON MOTO ONDA TRANZON MOTO ONDA TRANZON Se la hemos traido al taller Daniel Marchiori La trajimos para porrearle los cronaviscos Y vamos a estar cambiando el aceite Y bueno, espero que les guste el video MOTO ONDA TRANZON Estamos limpiando la cuba Acá el mecánico esta tratando de limpiarlas bien Para sacar todos los residuos todo esto, para que llegue bien el liquido nuevo que lo vamos a poner a los frenos para que puedan quedarlo ahí, acabamos de mostrar como esta dentro ahora, le hemos retirado ya el 100% del liquido, y bueno vamos a ver como queda después, pero vamos a purgar, bueno vamos a empezar con la purga, dos castanillas y una dada, vamos, uno, apretado, 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 ahí se bajó, vamos nuevo, una, dos, y tres, vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.